Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Escrojins. Amigos, ya estamos en el aire en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio, y hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema de mucho interés, las primicias. Conversando antes de salir al aire con el gran amigo, compañero, el hermano, el Pastor Cristian Veras, quien está con nosotros, estamos conversando, y uno se pregunta, Pastor, Señor, tanta gente que estuvieron allí en el monte donde Cristo fue crucificado, y una gran multitud que pidió precisamente esto, ¿qué habrá pasado con toda esa gente? Porque a veces uno comete errores en medio de la ignorancia, uno de repente como que despierta del sueño y dice, ¿qué fue lo que hice? Hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema de mucho interés, y estaremos buscando una respuesta de lo que posiblemente pasó con aquella multitud que pidió a gritos que crucificaran a Cristo. Pastor Cristian Veras. Es un honor para mí en este día poder compartir contigo, estimado amigo y hermano, Pastor Escrojins, con toda la audiencia de Radio Amanecer en Estudio, que la bendición del Todopoderoso esté contigo y tu familia en este día. Amén. Les invitamos a hablar con nuestro Dios por medio de la oración. Querido Jesús, muchas gracias por el papel salvífico que tomaste para nosotros, para con nosotros, para toda la raza humana. Gracias por ese sacrificio inmerecido que hiciste por nosotros en la Cruz del Calvario. Hoy podemos gozar y disfrutar de los beneficios que la Cruz nos otorga. Por eso decimos, tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Cristian Veras. Debo confesarle que a veces uno hace cosas y, como decíamos en la parte introductoria, como que de repente uno despierta y dice, ven acá, ¿qué fue lo que pasó? Y empieza a pensar y a meditar. Y llega un momento de reflexión donde uno, con tristeza, reconoce que cometió algún error. Nosotros seguimos en el día de hoy analizando el discurso de Pedro y vamos a compartir con los amigos la lectura del versículo 37 del capítulo 2, libro de Hechos, capítulo 2, el versículo 37, para seguir en este análisis que ya iniciamos sobre las primicias. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es interesante, Pastor, notar de que hay una pregunta. Lo primero que ellos dicen, ¿qué haremos? Esas personas que se encontraban allí, en ese lugar, en el Pentecostés, ya hemos dicho en lecciones anteriores, que eran judíos de la diáspora, que habitaban en muchos países fuera de Jerusalén, de Israel, que hablaban otros idiomas, pero que eran judíos en sus creencias, en todas las demás cosas. Ahora estaban allí, posiblemente estos hombres, algunos de ellos, fueron de los que crucificaron a Jesús, de los que dieron el voto, su aprobación, de los que gritaron, crucifícale. Pero ahora se estaban dando cuenta de lo que había ocurrido, quién era realmente el que había muerto, a quién habían crucificado. Y miren lo que Pedro le dice, ahí en el versículo 31, Desde el versículo 29, Pedro dice, Varones hermanos, le está hablando a ellos. Se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para ser sentado en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. A este Jesús. Y aquí viene el diálogo, el más importante. A este Jesús, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cuando ellos vieron lo que realmente había ocurrido, el versículo 37 dice que lo siguiente que hicieron fue, se compungieron de corazón. Y entonces dice, Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les responde, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Estas personas, una vez que se dieron cuenta que habían crucificado al dador de la vida, ahora se estaban arrepintiendo. Y yo digo que fueron valientes. La mejor parte fue esa. Lo crucificaron, pero Cristo había muerto precisamente por los que lo estaban crucificando. Por eso dijo en cierta ocasión, Padre, no les imputes este pecado, perdona sus pecados, porque Él estaba muriendo justo por los que le estaban crucificando. Pero es interesante que ellos pudieron reaccionar, y ahora dicen, ¿qué haremos? Y entonces reciben al Espíritu de Dios en sus corazones, y luego son convertidos y bautizados. Esta es una lección muy interesante, Pastor Veras y amigos, porque uno comete muchos errores, y eso que están presentes ante el discurso poderoso de Pedro, porque hay que decirlo así, el Espíritu Santo utilizó y motivó a Pedro, y el discurso fue muy impactante, cuando lleva a una persona a reconocer sus errores, y entonces buscar una razón de arrepentimiento. Cuando preguntan, ¿qué haremos? Pedro le da la respuesta. Me llama la atención porque usted hacía alusión que ellos en un momento determinado reaccionaron, y se dieron cuenta que habían cometido un gran error. No así pasó con los dirigentes judíos, especialmente con los sumos sacerdotes, los sacerdotes, los fariseos que mantuvieron una postura de cerrar los canales, y la avenida por donde el Espíritu Santo podía llegar, porque trataron de negar todos los hechos de la resurrección de Cristo, y se quedaron ahí. Pero qué bonito es, cuando uno participa quizás de una actuación que es prohibida, digo bonito en el sentido del arrepentimiento, no para que usted participe de, pero si participó de una acción prohibida, y el Espíritu Santo llegó a su vida, tocó su corazón, qué linda apertura cuando pregunta, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dio la respuesta a lo que tenía que hacer. Y así amigos, hoy en día, cuando usted escucha la palabra de Dios, en estas lecciones, por ejemplo, ¿has sentido alguna vez que el Espíritu Santo ha tocado tu vida por algún acto ilícito, y te ha motivado para buscar del Señor Jesucristo? Ante esa misma pregunta que hicieron, aquellos que están ahí de primicias, ante el sermón de Pedro, lo más interesante es reconocer que uno ha cometido un error, y buscar la dirección correcta para que Dios pueda perdonar nuestros pecados. Es interesante, Pastor, que de una forma muy especial, estos hombres habían preguntado lo correcto. ¿Qué haremos? Tú debes hacer preguntas como esas. Yo debo hacer preguntas como esas. El carcelero de Filipos le dijo a Pablo y a Silas, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Noten eso. El joven rico vino a Jesús y le dijo, ¿qué haré para conseguir, para tener la vida eterna? O sea, el ser humano siempre tiene interrogantes, y estos hombres, estaban haciendo la pregunta pertinente del momento, la pregunta atinada, ¿qué yo debo hacer? ¿Qué haremos? ¿Fallamos? ¿Lo crucificamos? ¿Pero hay oportunidad? ¿Hay salvación? Sí, la hay. Por eso Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados. La fórmula para nosotros ser salvos es, número uno, arrepentirnos. Número dos, convertirnos. En el capítulo tres del libro de los hechos, el versículo diecinueve, el propio apóstol Pedro, habla algo muy importante que nosotros debemos conocer con relación a la salvación. Capítulo tres, versículo diecinueve, dice, Así que arrepentíos y convertíos. Notemos. Allí, Pedro le dice a ellos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Por qué le dijo solo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros? Porque esos hombres conocían la Biblia, conocían la palabra de Dios, eran judíos, eran miembros de la religión del judaísmo, y el judaísmo no estaba distante del cristianismo, todo lo contrario. El cristianismo se siente en los hombros del judaísmo, y por eso le está diciendo ahora, arrepentíos y bautícese. Lo único que estos hombres debían hacer, de acuerdo al criterio de Pedro, el líder de la iglesia primitiva, en ese momento era, un arrepentimiento, y luego bautizarse. ¿Por qué bautizarse? Para recibir el don del Espíritu Santo. Así que la fórmula es, número uno, arrepentirse, convertirse, y bautizarse. ¿Quieres ser salvo? Tú que estás ahí, escuchando la radio en este momento, tú que has estado pululando entre pensamientos, entre un pensamiento y otro, en este momento te queremos decir, la fórmula para tú ser salvo, es, número uno, arrepentirse, número uno, convertirte, y número dos, convertirte, y número tres, bautizarte, en el nombre de Jesús, para el perdón de tus pecados. Uno diría, pastor, que el arrepentimiento, mayormente, si hay un arrepentimiento genuino, tiene que haber una conversión, una conversión, es un cambio de dirección, en la vida, empezar a hacer las cosas, que Dios quiere, que nosotros hagamos, y olvidarnos, de las cosas, que ofenden a Dios, y entonces, aquí hay dos elementos básicos, que vienen acompañados, el arrepentimiento, y la conversión, entonces, Pedro dice, y ahora, bautícese cada uno de ustedes, para el perdón de los pecados, dos requisitos básicos, más que simplemente, un sentimiento de tristeza, o remordimiento, que fue lo que pasó, con Judas, sentía mucha tristeza, y un remordimiento, por haber entregado a Jesucristo, arrepentirse, significa, un cambio, de rumbo, radical, en la vida, y apartarse del pecado, eso es lo que se enseña, en el libro de Hechos, capítulo 13, los versículos, Hechos 3, 19, y el capítulo 26, verso 20, junto con la fe, que es un elemento importante, la fe, la sustancia de las cosas, que se esperan, y la convicción, de lo que no se ve, juntos, estos elementos, el verdadero arrepentimiento, es un don de Dios, es un regalo de Dios, así es que, no andemos pensando por ahí, que yo me voy a arrepentir, cuando yo quiera, no, es que el proceso, de arrepentimiento, se inicia con el toque, del Espíritu Santo, y cuando el ser humano, abre el canal, y se arrepiente, cuando no sucede, ese cambio, ese fenómeno, si así, usted lo determina, rechazar, ese llamado, de parte de Dios, así es que, notamos, Pastor Veras, y amigos, que incluso, desde la época, de Juan el Bautista, el arrepentimiento, siempre va asociado, a un bautismo, es decir, el bautismo, se convirtió, en una expresión, de arrepentimiento, un rito, que simboliza, el lavamiento, de los pecados, y la regeneración, moral, que es producida, por el Espíritu Santo, y es una gran verdad, que se enseña, en el libro de Hechos, 2.38, 22.16, como ya citamos, y si queremos hacer, algún tipo de comparación, el mismo Tito, capítulo 3, los versículos, del 5 al 7, presentan la misma idea, es interesante, lo que terminas, de comentar, Pastor, porque precisamente, en el versículo 41, del capítulo 2, del libro de los Hechos, dice, así que, los que recibieron, su palabra, fueron bautizados, notemos eso, recibir la palabra, sí, fueron bautizados, y se añadieron, aquel día, 3.000 personas, está interesante, esto, señores, poderoso, en un discurso, de un hombre, que ni siquiera, tenía un alto nivel, académico, probablemente, no hablaba muy bien, había sido, un hombre tosco, por la historia, que conocemos, de él, en la Biblia, podemos entender, y deducir, de que Pedro, había sido, completamente, tomado, por el Espíritu, de Dios, estas, 3.000 personas, aproximadamente, que se bautizaron, en el día, del Pentecostés, no fue, por la palabra, de Pedro, exacto, fue, por el poder, del Espíritu Santo, cobró, en sus corazones, ninguno, de nosotros, por bien, que pudiésemos, hablar, por cosas, que digamos, en la radio, donde sea, podemos convertir, una sola persona, esa facultad, es del Espíritu, de Dios, si en este momento, donde tú estás ahí, estás sintiendo, una comezón, en tu corazón, no ha sido, por las palabras, que estamos hablando aquí, ha sido, porque el Espíritu, de Dios, está tocando, tu vida, y tu corazón, por eso dice, se bautizaron, como 3.000 personas, y perseveraban, en la doctrina, de los apóstoles, en la comunión, unos con otros, y en el partimiento, del pan, y en las oraciones, señores, es muy importante, de que, en el Pentecostés, ocurrió, lo que ha de ocurrir, nueva vez, en los últimos días, en los postreros días, eso fue, una fiesta, típica, de lo antitípico, que ha de ocurrir, porque, porque, el Espíritu, de Dios, hoy, nosotros, estamos sembrando, predicando, la palabra, cada estudio bíblico, cada palabra hablada, el Espíritu de Dios, está atesorando, en los corazones, eso, y luego, se hará madura, la cosecha, habrá una gran cosecha, espiritual, donde las puertas, de los cielos, se han de abrir, y todo hombre, toda mujer, que haga la pregunta, que hicieron estos hombres, que haremos, y que luego, se arrepienta, se convierte, y se bautice, entrará, por los portales, del reino, de los cielos, amén, la predicación, efectiva, y llena, del Espíritu Santo, debe necesariamente, conducir, a la audiencia, a un único, objetivo, de hecho, la audiencia, sobre, compungirse, de corazón, y preguntarse, que haremos, en este caso, notamos, que esta predicación, en el día de Pentecostés, sacudió a la ciudad, de Jerusalén, con la manifestación, del poder, del Espíritu Santo, y con la predicación, bíblica, del apóstol, y las masas, se volvieron a Pedro, con esa pregunta, interesante, ningún sermón, debería terminar, sin que alguien, se haga, esa pregunta, la predicación, no es un entretenimiento, aquí en las radios, no estamos entreteniendo gente, como siempre decimos, cada presentación, de una lección, de esta, pretende, que el Espíritu Santo, llegue a su vida, y de hecho, está llegando, no cerremos, el canal, que Dios, está utilizando, llamándole, al arrepentimiento, no es, información, que se reparte, no, la predicación, de Jesús, debe conducirnos, a la cruz, de Cristo, mostrar, sus heridas, describir, su triunfo, ofreciendo, esperanza, e invitando, a la gente, a aceptarle, como su Señor, y Salvador, y un sermón, que no invita, a los oyentes, a responder, a Jesús, refleja, la timidez, de esa persona, que presenta, el sermón, el llamado, o su falta, de confianza, en el poder, del Espíritu Santo, para transformar vidas, por eso, en el día de hoy, amigos, hoy, hoy, en este momento, cuando usted está escuchando, esta lección, de escuela sabática, y está reaccionando, como lo hicieron, los discípulos, en aquel entonces, o la multitud, que estaba allí, cuando los discípulos, predicaban, hoy, es la oportunidad, que el Señor, nos está brindando, para que, acudamos, ante ese llamado, tan amoroso, de Jesús, para transformar, nuestras vidas, hay algo, pastor, que no me gustaría, dejar pasar por alto, en este momento, y es, la muerte de Cristo, en que momento ocurre, nosotros sabemos, que Cristo murió, el 14 de Nisan, del año 31, de nuestra era, que es eso, Nisan, probablemente, nuestro, marzo, abril, posiblemente, Jesús, es llevado, al, al Calvario, esa noche, antes, a la muerte de Cristo, Él comió, pan con sus discípulos, celebrando, la Santa Cena, que para el pueblo judío, sería, al día siguiente, ese viernes, 14 de Nisan, Cristo comió, la Pascua, el jueves, 13 de Nisan, al día siguiente, el 14, Él fue, nuestra Pascua, fue sacrificado, el Pentecostés, ocurre, aproximadamente, unos 50 días, después, de la resurrección, de Jesús, porque, según Pablo dice, en la primera carta, a los Corintios, el capítulo 15, versículos 6, y siguientes, Él estuvo, más o menos, unos 40 días, en esta tierra, y luego, tomando, como parámetro, la fiesta, o, la fiesta, de las primicias, que ocurrió, posiblemente, unos 10 días, después, de la ascensión, de Jesús, se celebraba, esta fiesta, interesante, pero, que era la fiesta, de las primicias, bueno, número uno, era, una fiesta, que se celebraba, el segundo día, de los panes, sin levadura, y era dedicado, a la ofrenda, de las primicias, donde se presentaban, los primeros frutos, al Señor, no solo se presentaban, los primeros frutos, sino que también, se presentaba, una ofrenda, vegetal, es interesante, notar, de que, se comía, panes, sin levaduras, por siete días, y esos panes, sin levadura, está hablando, de que el pueblo, debía despojarse, de toda maldad, el pueblo, debía despojarse, de toda la ponzoña, espiritual, que tuviesen, y permitir, que el Espíritu de Dios, hiciesen ellos, una renovación, por eso, fue que Pedro, llamó, a un arrepentimiento, en el Pentecostés, y la fiesta, de las primicias, caía, el tercer día, de la fiesta, de Pascua, el día, 14 del mes, de Aviv, por eso, les decía, que Cristo, murió, el 14 de Aviv, Bonizam, el 15, que era sábado, conocido, en ese momento, como el gran sábado, o el sábado, solemne, Cristo, permaneció, en la tumba, en el corazón, de la tumba, y, y ha de entenderse, pastor, que murió el viernes, posiblemente, alrededor de las 3 de la tarde, puesta de sol, ya ustedes saben, para ese lugar, Estados Unidos, y otros lugares, en invierno, como Juan explica, que estaba haciendo frío, el invierno, el sol se oculta, hasta las 3 y algo de la tarde, que ocurre, un detalle interesante, Jesús, estuvo en el corazón, de la tierra, y no resucitó el sábado, no se movió, dejando ver, de que jamás, su muerte, su resurrección, estaba cambiando, los mandamientos, como el dijo, en San Mateo 5, 17, yo no he venido, a cambiar, he venido a cumplir, y el domingo, en la mañana, el día 16, del mes de Aviv, Bonizam, Cristo resucitó, al resucitar, entonces, permaneció, todavía, por un tiempo, 40 días más, y a los 40 días, llevó las primicias, al cielo, esos hombres, y mujeres, que resucitaron, con él, como un poderoso, típico, de lo antitípico, o sea, eso era, simplemente, una demostración, que la gran cosecha, final, todavía, no ha llegado, y tú y yo, debemos ser, parte, de esa cosecha, final, donde Cristo, vendrá en persona, a buscarnos, para llevarnos, al cielo, a vivir con él, por toda la eternidad, en este momento, donde tú estás, ahí, en tu casa, en tu asiento, que tu mente, tu corazón, estén inclinados, hacia esto, porque es poderoso, amén, nuestra morada, no está en este mundo, el dinero, no es lo más importante, lo más importante, es Cristo, todo esto pasará, Jesús, viene a buscar a un pueblo, y tú tienes que ser, parte de ese pueblo, porque eres un hijo, de salvación, ha sido ordenado, para salvación, jamás, el propósito, de Dios, fue crearte, para que te perdiese, tú eres parte, de las primicias, del Señor, amén, finalmente, cuando uno, se ubica mentalmente, de lo que aconteció, en el día de Pentecostés, a veces, se sorprende, el resultado, de esa gran fiesta, del Espíritu, un bautismo, de tres mil personas, en un solo día, ahí en Jerusalén, nosotros, como iglesia, a veces, planificamos, grandes bautismos, y cuando se hace, bautismo, de cien, doscientas personas, en una piscina pública, uno dice, alabado sea el nombre de Dios, imaginemos eso, en Pentecostés, tres mil personas, en un bautismo, el mismo día, en Jerusalén, donde está, la palabra de Dios, señores, donde está, el Espíritu de Dios, hay poder, y la iglesia crece, y ese fue, el mensaje de Pedro, y ese es, nuestro gran desafío, que tenemos, en el día de hoy, necesitamos, urgentemente, orar al Señor, pedir, la bendición, del Espíritu Santo, para que esos resultados, que se vieron, en la iglesia primitiva, en aquel famoso sermón, y lo que aconteció después, también puede ser, en el día de hoy, usted amigo, que nos escucha, el Señor, te está haciendo, un llamado, en este día, recibe, la palabra de Dios, recibe, el Espíritu Santo, en tu vida, y entonces, lo que aconteció, en Pentecostés, también va a acontecer, en tu vida, antes de concluir, Pastor, quisiera decir, que las, las ofrendas, de las primicias, era un servicio, principal ese día, pero también, se ofreció, un cordero, como ofrenda, de holocausto, o sea, se quemaba, completamente, como un holocausto, un tipo, de Cristo, noten, acuérdense, que estuvimos hablando, del tipo, antitipo, Cristo, es el antitipo, antes, el que existe, como dice Apocalipsis 13, 8, desde antes, de la fundación del mundo, Cristo, ha sido, el antitipo, que se ha de encontrar, con el tipo, y esta ofrenda, tenía que ver, con ese sacrificio, precisamente, ninguna porción, de las ofrendas, de las primicias, era quemado, alguna vez, en el fuego, porque eran un tipo, de los seres resucitados, revestidos, de inmortalidad, nunca más, sujetos, a la muerte, o a la decadencia, moral, amigos, hemos estudiado, una lección, tan maravillosa, en este día, que el poder, del Espíritu de Dios, puede impresionar, tu mente, y tu corazón, en este momento, el pastor, Scrohins, concluirá, con una oración, y mientras, él ora, deja, permite, que el poder, del Espíritu Santo, reine, y gobierne, tu vida, querido padre, que estás en los cielos, la decisión, que están haciendo, muchos, de nuestros hermanos, de permanecer, fiel a Cristo, que bueno, es saber, que se está produciendo, en este momento, y nos sentimos, contentos, y felices, al saber, que muchos, de los amigos, que estudian, a través de la radio, están haciendo, una apertura, al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, y están haciendo, una promesa, que a partir de hoy, serán fieles, seguidores, de nuestro Señor, Jesucristo, y gracias, por esa decisión, de bautismo, que el Espíritu Santo, ha sacado, en muchos, de nuestros oyentes, amén, favores que pedimos, en el nombre de Jesús, amén, para aquellos, que quieren mejorar, su vida devocional, para los que necesitan, ayuda espiritual, para todos, los que desean, un contacto, diario, con Dios, hemos presentado, Radio Amanecer, Un alimento espiritual, para tu alma.